Quiso odiar Con su poder Fundí cuatro rayitos de sol Y hacer con ellos una mujer Y a cumplir su voluntad En un jardín de España nací Como la flor en el rosado Tierra gloriosa de mi querer Tierra bendita de perfume y pasión ¡Españale una flor a tus pies! ¡Suspira un corazón! ¡Ay de mi pena mortal! ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arrancas de mi rosa? Quiero yo Volver a ser Aquel rayito de luz Esa mujer Por culpa de Dios ¡Ole! En mi corazón ¡España! Te miro Y lejos de la voz Llevará ¡España! ¡En un suspiro! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Esteñandrés! ¡Viva! ¡Viva Porú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva tu gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Me mato, me mato, me mato! ¡Me mato!